Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludándolos desde nuestro centro de distribución de HSE Ecolife para presentarles nuestra gran variedad de productos, todos biodegradables, compostables y sustentables. Todo lo que tienen que hacer es ingresar de inmediato a nuestra página hsecolife.com donde encontrarán con mucho detalle todos nuestros productos, incluyendo nuestros contenedores almeja en dos presentaciones, 9x9 y 8x8 también sencillos y con divisiones. De igual manera tenemos nuestros contenedores 9x6 y 6x6 para otro tipo de comidas. Tenemos los contenedores redondos para ensaladas, tenemos nuestros vasos para bebidas tanto frías como calientes con sus respectivas tapaderas y también los contenedores de sopa. Y uno de los productos estrella son nuestros cubiertos de semilla de aguacate y de igual manera los popotes de semilla de aguacate. Contamos también con los popotes de papel. Así que ya saben, todo lo que tienen que hacer es ingresar a HSE Ecolife y nosotros estamos listos para surtir su pedido. Gracias. 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 Gracias.